Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú Noté tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad 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 Cariño Ni juramentos Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué No sé por qué Amiga, tú La misma de ayer La misma de ayer La incondicional La que no espera nada No sé por qué 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 La que no es un peor La que no es un peor